¿Te puedo dar un consejo? ¡Sobres! Me la soltó, pero regañándome, ¿sabes? ¿A cuánto hacía que no me regañaban así? Sí. Ni mis papás, o sea, pero añálese que no me regañaban así, y yo así, y pues yo por dentro, pa' mis pulgas. ¿A poco cuando lo hacen enojar, no siente así en su estómago como ¡Oh! Que aprieta y que quiere pegarle, eso es ser visceral. Antes decían, traducido a nosotros, la rabia. Actúas con las tripas, decía, ¿verdad? Es la reacción por impulso, don Pedro. Es cuando decían, yo creo que un poquito más atrás, don Pedro, ahí es donde yo me acuerdo, que me vas a reventar no hay él. ¿Por qué no hablan como cristiano para que la gente entienda? Bueno, entonces, ¿hay personas malas o buenas? ¿Y buenas? No, pues hay malos y buenos, hay más malos que buenos, ya ves todo lo que te llega a ti de canciones. Pero qué indebido se hizo, mire, estaba aquí, ya terminó de hacer su trabajo, estaba aquí parado, tranquilito, como siempre. Entonces, de repente, estaba David, Ángela y yo, y Ángela estaba afinando su guitarra, tranquilamente, bien contento, ¿no? Y dice, no, es que con este tipo de guitarra, pues hay canciones, hay canciones que no va a poder tocar, como ejemplo, resucitar. Y se escuchó, Ángela, ese es tu pedo. No, esa fue culpa de Ángela. Y de repente Carlos me dice, Ángela, levanta los ojos porque nos están robando el molcajete. Y yo levanto la cara como que escuché o no escuché, y volteo con Luis del otro lado de la mesa, atacado de la risa, y resulta que David se estaba robando lo de nuestro molcajete. ¿Te puedo dar un consejo? Sobres. Me las soltó, pero regañándome, ¿sabes? ¿A cuánto hacía que no me regañaban así? Sí. Ni mis papás, o sea, pero añálese que no me regañaban así, y yo así, y pues yo por dentro, para mis pulgas. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Y yo me decía, cállate la boca y no contestes, y escucha. Y se aprende. Del regaño se aprendió muchísimo. Y se llevó dos por uno, porque no solamente le metió tremenda regañada a ella, me metió tremenda regañada a mí, don Pedro. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Yo lo utilicé de esta forma. Me callé, escuché para aprender. Sí, yo también, yo también. O sea, dije, ¿sabes qué? Ya va a llorar, Luis. Ya vas a llorar. Pero, espérame, cuando de repente uno de verdad aguanta y aprende de eso, porque al final con Ángela la remató de otra forma, y vaya, un muy buen hashtag al final, cuida tu carrera. Hashtag. Hashtag, cuida tu carrera. Cuida tu carrera. ¡Wow! Entonces, uno tiene que también estar receptivo a ese tipo de situaciones, y entre comillas, a lo mejor decir, gente mala no es mala. No, no es mala. Sí, no, yo lo entendí mucho tiempo después, la responsabilidad que yo tenía como recepcionista, porque yo podía dejar entrar a alguien que podía matar a mi jefe, o podía dejar entrar a alguien que iba a cobrar la luz, o a alguien, ¿me entiendes? Después lo entendí. La importancia que yo tenía en esa empresa, y dije, ¿cómo borro eso? Ahora, fíjate, fíjate, esa persona que me puso la regañada, pues sí, uno entiende que no es malo, pero al siguiente show, yo ya voy a terminar el show, y yo bien entrada, bien emocionada en las canciones, y de repente volteo, y está parado en el escenario, no es malo, pero qué miedo me dio. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No te puedes volver a equivocar igual. Fíjate que ahorita aquí hablan de malo. Yo al principio, cuando recién empecé, empezamos a trabajar juntos yo y Luis, a mí se me decía bien malo y bien sangrón. ¿Quién, Luis? A todos. ¿En serio? En serio, en serio, te me decía bien malo y bien sangrón. Aprendo. Pero, déjate, porque llegaba la gente y le decía, oiga, no, pues que mire, traigo esta canción. Y me decía, no, 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 vámonos. Dice, qué malo, porque no lo escucha, porque no. Entonces, ya, como que Luis dijo, no, Simón, a ver, voy a hacer un poquito de lo que dice David, los voy a escuchar. Ay, no, que sí, que bien preparado, que la fregada, y a ver, cántate una canción. Y pues no me acuerdo. No, pues que esto. Luis estaba como tres horas con una persona. Ahí está, tú tienes la culpa. No, pero ya me regañaron a mí por andar hablando. No, pero ya últimamente llega alguien y yo digo, se las aplico la de Luis. Oye, ¿sabes qué? A ver, ¿qué? Si ocupas algo, dime a mí y ya vamos a arreglarlo. Oh, es que yo canto y eso. Uy, ¿sabes qué? Sí, a ver, entonces, ¿qué traes, qué no traes, qué dices, qué, a ver, cuántas redes sociales tiene? Y Luis sigue haciendo su trabajo. Yo hago un poquito ahí de representante de Luis y ya no le quito el tiempo a Luis. Sí, 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 porque le mandas una persona como las personas que le llegan a Ángela con una canción que no sirve, le hacen perder media hora, una hora, ya no cobró nada y de todas maneras el amigo se fue enojado. Sí. No, mire, viene una persona y dice, soy cantante, ok, a ver, bueno, canta. Es que ahorita no me acuerdo de ninguna, ok, ¿sabes qué? Disculpa, pero no eres cantante. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Sí, y no pierdes tiempo. ¿Y ahí? ¿Y eso qué quieres decir? Qué malo. Qué malo. Los que estamos en shock es David y yo, con el vocabulario que están usando ustedes, tanto tú como Ángela, porque eso es de visceral y eso de las cosas que están diciendo, ¿qué es eso? ¿A poco cuando lo hacen enojar no siente así en su estómago como, oh, que aprieta y que quiere pegarle, eso es ser visceral? La reacción traducida a nosotros nos da rabia. Actúas con las tripas de mi habla, Es la reacción por impulso, don Pedro. Es cuando decían, yo creo que un poquito más atrás, don Pedro, ahí es donde yo me acuerdo, que es, que me vas a reventar no hay él. ¿Por qué no hablan como cristiano para que la gente entienda? ¡Miren de futuro, eh! A ver, si la frase fuera me vas a reventar no hay él, sí la entendería, ¿no, don Pedro? Sí. Yo creo que es a lo que se refiere, nomás que está, usted, mire, las vísceras, pues lo de adentro. Le pregunté yo a Eduardo, y mire, a Eduardo y Ángela, que tienen... Hoy nomás hablando de vísceras si no somos animales, no somos chivos, no somos puercos, oye, mándame las vísceras para comérmelas. ¿Cómo? ¿El taquito? Le pregunté a Eduardo y a Ángela hace rato, porque estábamos hablando de Samuel Jacobo, Samuel Jacobo es un gran narrador deportivo. Sí. Las referencias de narradores deportivos pues si nos vamos hacia atrás, el perro Bermúdez, uno de ellos. Sí. Pero el papá de todos, don Pedro, se llama Ángel Fernández. No sé si usted llegó... Ahí está, ahí está. ¡Pum! Bravo, bravo, don Pedro. Usted no conoce... Nos está regañando nosotros porque no somos de su época. que si no lo conocemos nos falta calle, le digo yo, ¿no? Mejor no le digo qué digo porque ahí le voy a pegar a usted y mejor... Bueno, lo que pasa es que de repente don Pedro no sea de los narradores deportivos en aquel entonces. Ángel Fernández, vaya, es el pelea del fútbol. Ah, bueno, pero es que tú, digo tú, has tenido más tiempo de mirar todas esas cosas. Yo siempre he estado trabajando, buscando para comer y... Mira, mira, ahí está, Ángel Fernández con Pelé. ¡Oh! O sea, es el mejor narrador de todos los tiempos deportivos, Ángel Fernández. Ángel Fernández. Me lo voy a apuntar para cuando me pregunten. Eso es para personas que han estudiado y yo no estudié. Yo, yo no. ¡Burro! ¡Hijo de la...! Bueno, entonces, ¿hay personas malas o buenas? ¿Y buenas? No, pues hay malos y buenos. Hay más malos que buenos, porque ya ves todo lo que te llega a ti de canciones. Oiga, pero eso son malos. Y luego, ahí tienes todos... Don Pedro, pero esos son malos compositores. Ahí tienes todos los, todos los ignorantes que le están dando consejos a ustedes y a ustedes de que no vengan aquí porque les van a robar. ¿Cuándo te ha costado un cinco... Ahora mire... Que estés aquí. No. Ahora mire, por ejemplo, nosotros... Y la persona más tranquila de aquí, de todo, del personal de Cienso Cabrio se llama Carlos. Carlos. El otro día, yo no sé si sacó el foa o de repente mostró su verdadera personalidad. No sabemos, porque estábamos tranquilamente, llegamos temprano, ¿ok? Yo recién llegada. Recién llegada. Feliz de leerlos. Estaba afinando la guitarra. Carlos solamente responde cuando hacen las cosas indebidas, Luis. Pero qué indebido se hizo. Mira, estaba aquí, ya terminó de hacer su trabajo, estaba aquí parado. Tranquilito, como siempre. Entonces, de repente, estaba David, Ángela y yo, y Ángela estaba afinando su guitarra, tranquilamente, bien contento. ¿No? Y dice, no, es que con este tipo de guitarra, pues hay canciones, hay canciones que no va a poder tocar. Como ejemplo, resucitar. Y se escuchó, Ángela, ese es tu pedo. No, esa fue culpa de Ángela, que no es que viene ahí con el pelo prieto y luego amarillo y todo. Entonces, lo sacó de onda. ¿Quién? ¿Yo? Estaba hablando del pelo. No, ya después lo quiso corregir él. No, ustedes no oyen bien. Después lo quiso corregir él, que dijo, Ángela, ese es tu pelo, pero realmente después dijimos, a ver, Ángela, o sea, un hombre, nunca pregunta ese es tu pelo, ¿cierto, Alia? No, entonces sí dijo, Ángela, ese es tu pelo. Entonces, un resbalón. estás hablando de que cuando estaba en el restaurante, en el restaurante, él estaba calladito, comiendo bien a gusto. Oye, pero, este metiendo el tenedor para ir en su molcajeta. A ver, ahí les va, ahí les va. Habíamos pedido dos molcajetes así calientitos, ricos, llenos de carnite, de todo lo que. Uno para él y para mí. Ajá, uno para don Pedro y David y otro para Carlos y para mí. Obviamente estábamos, Carlos, estaba don Pedro, David, con su molcajete, Carlos y yo con nuestro molcajete. Este, y de repente, pues yo me agacho y le doy la mordida al taco, y de repente Carlos me dice, Ángela, levanta los ojos porque nos están robando un molcajete. y yo levanto la cara como que escuché o no escuché y volteó con Luis del otro lado de la mesa, atacado de la risa, y resulta que David se estaba robando lo de nuestro molcajete. Nomás es que eso. El detalle es de que estaban, los Carlos y Ángela vieron el queso, yo creo que fue, es lo más rico que tiene el queso fundido, lo estaban dejando para el final. Ahí en la salsa y todo. Al ladito, para disfrutarlo al final. Y llega David, oles con todo el queso. Vámonos. ¿Ya haces eso en la cárcel, David? Oh. Sí. ¿Es mito eso o qué? ¿O qué pasa en la cárcel o del queso? Si le abres el plato de otro en la cárcel, así te va. Ah, no. Pero acá no estábamos allá. Sí, al rato ya estaba Carlos. No, pero Carlos no habla. ¿Y qué dijo ese rato? ¿Qué dijo, don Pedro? Dígales. ¿Qué dijo? ¿No dice lo que dijo? ¿Qué dijo? Pues que ahí ya me estaba cuidando. No, agarró el cuchillo. Y nos estábamos turnando. Él le mordía el taco y yo cuidaba el morcajete. Yo le mordía el taco y él cuidaba el morcajete. ¿Lo que no los tenía bien truchas? Pero no le quitaba la vista a David. Y volteaba y le miraba en la cara y le miraba las manos. Pero mire, a ver, ¿qué nivel de maldad? Ya para finalizar, porque tenemos otras cosas que hacer. En ese momento, David tuvo. Porque lo que más estaban saboreándose a Ángel y Carlos era el queso fundido. Muy mal. Miren, se me está haciendo hasta mi agua a la boca. O sea, para disfrutarlo al final. Sí, en un taco. Exacto. ¿Y que David se los haya quitado a los dos? No, les dejé poquito. Nomás agarré la mitad. ¿Verdad que sí te tocó? Sí, pero por morcajete era la mitad para Carlos y la mitad para mí. Pero si no se van a comer el queso, ¿por qué lo van a dejar ahí? Se va a echar a perder. ¿Y quién te dijo que no lo íbamos a comer? Pues es que cuando llega uno, luego uno se lo empieza a comer. Para que el otro... No, si no vamos a comer como tú quieras. no. No. No.